hola qué tal bienvenido este recuerdo que estamos en la sección en corto en donde respondo preguntas así rápido conciso macizo preciso sin más rollo y sin tanta vuelta y si te gusta mi contenido pues ya sabes dale un like y suscríbete en este momento la publicación de mis vídeos no tengo una agenda específica por cuestiones de tiempo ya sabes cómo es esto pero en fin ahí están los botones para que le piques y te avise cuando publique un vídeo nuevo y la siguiente pregunta es de paula softy y bueno ahí me comenta que tiene un walkman y que con un cassette no tiene problemas y que con el otro no entonces como he comentado en otros vídeos cuando un cassette es el problema el problema es el cassette no el walkman de cualquier forma más adelante en su plática comenta que lo limpio con un cotonete y le salió mucha cosa negra lo cual también es común en las en las caseteras sobre todo en las que compras usadas es impresionante me ha tocado comprar unas que tienen no sea ni siquiera se les ve el rodillo de tanta suciedad que tienen pero bueno cuando un cassette se atora y otro no o cuando de muchos cassettes uno es el que se atora el problema es el cassette no la no el walkman o no el equipo entonces cuando se atoran puede ser por diversas razones pero la más común es que ya la suspensión está muy dura entonces cuando la la cinta empieza a engrosarse empieza a tener más peso empieza a tener más fricción con las paredes de la suspensión hasta que el mecanismo de arrastre no puede y se bota entonces para esos cassettes lo mejor es reemplazarles la suspensión si no se puede reemplazar la suspensión pues hay que darle unos golpecitos por aquí voy a dejar una un vínculo una tarjeta a un vídeo en donde explico ese proceso de dar unos golpecitos de costado déjame por acá debe de tener un cassette es un cassette cuando se atoran hay que darles unos golpes de costado un poquito fuerte no mucho la idea es que con ese golpeteo se afloje la suspensión este es un cassette transparente y eso negro es la suspensión es lo que se infla y se atora estas suspensiones ya son de materiales plásticos no les pasa eso o es muy difícil que les pase eso a las anteriores a esto y sobre todo los cassettes que vienen que son opacos la suspensión usualmente es de algún tipo de celulosa es decir papel y con el tiempo se acaban y pues este van generando más fricción y se van atorando y pues bueno eso es lo que hay que hacer con estos cassettes cuando se atoran en el walkman y en cuanto a la limpieza dice que no lo desarma porque no tiene experiencia en hacerlo y haces bien porque bueno hay walkmans que los desbaratas y salen volando piezas entonces lo más recomendable es que lo lleves con un técnico o con alguien que sepa porque luego hay que encontrar dónde van esas piezas y si no tienes ni idea de cómo funcionan no vas a encontrar dónde va a ir entonces la solución es llevarlo con alguien que que al menos tenga el ingenio para desbaratarlo limpiarlo y volverlo al mar a nivel usuario lo más que puedes hacer es limpiarlo por encima y es lo más recomendable no te metas donde donde puedes lamentar haberte metido y pues bueno hasta aquí este vídeo nos vemos en el que sigue y mantengamos sonando la buena música bye